Jesús el buen pastor. De cierto de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera, y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo, de cierto de cierto les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Como el padre me conoce, yo también conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Hubo división otra vez entre los judíos a causa de estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Otros decían, estas palabras no son las de un endemoniado. ¿Podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús declara ser hijo de Dios. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi padre que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del padre. Yo y el padre uno somos. Los judíos rechazan a Jesús. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de parte del padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en su ley, yo dije, ustedes son dioses. Si dijo, dioses, a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada, dicen ustedes, tú blasfemas, a quien el padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que conozcan, y crean que el padre está en mí, y yo en el padre. Procuraban otra vez tomarlo preso, pero él se salió de las manos de ellos, y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos fueron a él y decían, Juan a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. La oración, capítulo 15, el ejemplo de Jesús en la oración. Para el obrero consagrado, es una maravillosa fuente de consuelo, el saber que aún Cristo durante su vida terrenal, buscaba a su padre diariamente, en procura de nuevas provisiones de gracia necesaria, y de esta comunión con Dios, salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplada al Hijo de Dios, postrado en oración ante su padre, aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración, y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir al mal, y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas, y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar, son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Todo obrero que siga el ejemplo de Cristo, estará preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia, para la maduración de la miez de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu, con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que la gente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. La oración fortalecía a Cristo ante las pruebas. Cristo, nuestro Salvador, fue tentado en todo tal como nosotros, pero fue sin pecado. Tomó la naturaleza humana, tomó la forma del hombre y sus necesidades fueron las necesidades del hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer y cansancio físico del cual aliviarse. Mediante la oración a su Padre, fue fortalecido para enfrentar el deber y la prueba, cada día cumplía sus deberes tratando de salvar almas. Su corazón estaba lleno de tierna simpatía por los fatigados y cansados. Dedicó noches enteras a orar en favor de los tentados. La oración precedía y santificaba cada acto de su ministerio. Las noches dedicadas a la oración que el Salvador empleó, en la montaña o en el desierto, eran esenciales a fin de prepararlo para las pruebas que tendría que enfrentar en los días sucesivos. Sentía la necesidad de refrigerar y vigorizar el alma y el cuerpo para poder encarar las tentaciones de Satanás. Y los que estén tratando de vivir su vida, sentirán la misma necesidad. Mientras que Jerusalén estaba sumida en el silencio, y los discípulos habían vuelto a sus hogares a buscar el reposo del sueño, Jesús no dormía. Sus súplicas divinas ascendían delante de su Padre por sus discípulos, para que fueran guardados de las influencias del mal que debían encontrar diariamente en el mundo, y que su propia alma fuera preparada y fortalecida para los deberes y pruebas del siguiente día. La oración vivificaba a Jesús. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo, y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto, que su madre y sus hermanos, y aún sus discípulos, temían que perdiera la vida. Pero cuando regresaba de las horas de oración, con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, la sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. La oración sustentaba la vida espiritual de Jesús. No solo en la cruz se sacrificó Cristo por la humanidad. Cuando anduvo haciendo bienes, su experiencia cotidiana era un derramamiento de su vida. Solo de un modo se podía sostener semejante vida. Jesús vivió dependiendo de Dios y de su comunión con Él. Los hombres acuden, de vez en cuando, al lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Permanecen allí un tiempo, y el resultado se manifiesta en acciones nobles. Luego falla su fe, se interrumpe la comunión con Dios, y se echa a perder la obra de la vida. Pero la vida de Jesús era una vida de confianza constante, sostenida por una comunión continua, y su servicio para el cielo y la tierra fue sin fracaso ni vacilación. Como hombre, suplicaba ante el trono de Dios, hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que unía la humanidad con la divinidad. Recibía vida de Dios y le impartía a los hombres.